Y la gata está segura que todavía la quiere ese hombre Dijo que no me quería volver a escuchar Esa noche que furió, se llame y dijo adiós Pero la vida y las ganas te hacen reencontrar Con el amor que tú nunca pudiste olvidar Y ahora te ha pasado el tiempo, te tengo de crecer Te muerdes la boca, te tiemblan las manos, yo sé lo que sientes Todavía me quiere, todavía me ama Ella nunca ha olvidado lo que yo le he dado de noche en mi cama Todavía me quiere, todavía me extraña Tal vez porque yo he estado siempre de su lado en buena semana Todavía me quiere, todavía me extraña Ella nunca ha olvidado lo que yo le he dado de noche en mi cama Todavía me quiere, todavía me extraña Tal vez porque yo he estado siempre de su lado en buena semana Tal vez me chiste de noche en mi cama El aplauso para la gata, gracias de corazón Hermoso Muchísimas gracias Hermoso ¡Gracias!